El mantra del amor, el mantra del amor que une las parejas, pero también une las familias y las personas que de verdad se aman. Mi gente, Lucida Amor, el viernes 7 de octubre es el primer viernes, el primer viernes para activar la energía del amor. Y es el primer viernes para activar la energía del amor de todos en la familia. Por eso yo recomiendo que el primer viernes de octubre hagan rituales del amor. Las personas que tienen un cuarzo rosa, yo les recomiendo que hiervan hoja de laurel, canela e hierba buena. A eso usted le va a colocar un cuarzo rosa y lo va a colocar en un atomizador. Usted lo que va a hacer con eso es rociar su casa. Otra cosa que usted va a hacer, esa piedra de cuarzo, usted se la va a pasar por el cuerpo 7 veces. Recuerde que el viernes estamos a 7 y el 7 es el mítico, un número esotérico, un número muy espiritual. Usted se va a pasar la piedra por el cuerpo 7 veces. También si usted tiene salvia y tiene hoja de laurel, usted va a hacer un saumerio en su casa para activar la energía de la protección, pero también la energía del amor. También yo le sugiero que compre una rosa y esa usted la va a deshojar, va a coger todos los pétalos. Y esos pétalos, el mismo viernes en la mañana, usted los va a colocar en cada lugar de la casa, ya sea en la mesa, en su oficina, en su escritorio, en su negocio, en el carro, donde quiera, usted va a colocar esos pétalos. Y lo va a dejar ahí hasta que ellos se sequen. Cuando se sequen, usted lo va a recoger y lo va a botar afuera. También existen muchos baños que usted puede hacer un viernes. Usted puede hervir canela, como le dije, clavo dulce, hoja de laurel, le pone pétalos de rosas, le pone hierbabuena, le pone hoja de menta. Si tiene lavander, mucho mejor, un poquito de vainilla y ese baño usted se lo va a dar. Si tiene jabón del amor, maravilloso. También si usted tiene la posibilidad de tener salvia, como yo le dije, puede quemar salvia, hoja de laurel y mira. Recuerde que los viernes, el color auspicioso es el verde, el verde de la esperanza. Pero también usted se puede colocar también algo rosado y también para activar la energía del amor, algo rojo. Yo recomiendo siempre el primer viernes, usted hacer sus rituales. Usted también, otra cosa que me encanta el primer viernes es darme un baño con miel, esa miel maravillosa. Y endulzarme todo, la cara, el cuerpo, repitiendo el mante del amor, on chivacháctinamajá. Señores, los viernes están regidos por Venus, el planeta del amor. Y yo sugiero que los viernes usted tenga su casa limpiecita, bonita, arregladita, siempre tenga flores. Y tenga a la vista el cuarzo rosa, porque el cuarzo rosa es el cuarzo del amor universal. Otra cosa a tomar en cuenta es que si usted está en esta línea de la magia blanca, recuerde que usted no puede hacer cruce y hacer daño, hacer brujería negativa a otras personas. Porque existe la ley de tres veces tres, que todo mal que hacemos regresa tres veces tres a nosotros mismos. No se lleve del coraje y odiar personas porque usted se está poniendo a un nivel de vibración enferma que le baja su vibración y todo lo que es malo a usted le cae. Una persona con su vibración elevada, llena de amor, se convierte en una coraza de protección. Y los seres de luz que usted tiene, porque recuerde, todas las personas tenemos seres de luz que nos protegen. Y cuando otra persona no hace daño, esos seres de luz se activan. Otra cosa, los altares. Si usted visita altares, mire, si usted va a un lugar y a usted no le gustó eso, usted se va, pero sin hablar, sin hacer eco. Hay personas que han venido a mi canal hablando mal de otros lugares, no lo haga. Todos esos lugares tienen sus entidades. Usted se va a un lugar que no le guste, usted lo hace con amor y con silencio. Recuerden que la persona que hace en silencio, el universo los ayuda más. Las personas que no hablan mucho tienen mucha capacidad espiritual de entendimiento. Las personas que viven hablando mucho, negativamente, dañando, lastimando, son personas que se convierten en su propio mal de ojo. Aproveche la energía del primer viernes y purifíquese. También otra cosa que usted puede hacer, usted puede hacer el símbolo infinito siete veces en su casa para activar también la energía del amor y eliminar negatividad. Purifique su casa, si tiene agua florida, eche un poquito de agua florida, queme canela. Uno de los días más auspiciosos para quemar canela como incienso es el viernes, porque recuerde que el viernes tenemos las diosas del amor a Afrodita. Pero también recuerde que tenemos a la diosa Lashmi, la diosa hindú del amor a la prosperidad, porque también hoy usted tiene en su video de la diosa Lashmi. Y le pongo los videos con anticipación, solo que el de la diosa Lashmi se lo pongo el mismo viernes. Pero este video se lo voy a poner con anticipación para que usted pueda empezar a hacer sus rituales y sentirse la diosa, la chamana de su propia existencia. Om Namah Shivaya, Om Shivachakti Namah, Aleluya, Aleluya.